Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos, amigas y amigos, soy más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer a través de su teléfono o su tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, el día de hoy, junto a especialistas invitados, vamos a tocar un tema de salud extremadamente interesante. Vamos a hablar en este caso sobre una alternativa para aquellas personas que por alguna situación especial o una enfermedad crónica, es decir, de larga duración, han tenido un deterioro importante de alguno de sus órganos y que lamentablemente este órgano ha dejado de funcionar apropiadamente y que ya no tiene reversión. Estamos hablando de una alternativa que muchos de ustedes conocen y que probablemente poco la han escuchado en este país, pero que a nivel mundial esto se maneja desde hace mucho tiempo. Estamos hablando del trasplante de órganos. ¿Cómo se realiza el trasplante de órganos? ¿Dónde se lo realiza? Pues hoy vamos a hablar sobre algunos de estos aspectos y por supuesto vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618 y por medio también de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? En medicina, trasplante o inserto es un tratamiento médico complejo que consiste en sustituir un órgano que se encuentra enfermo y que pone en peligro la vida de una persona, por otro que funciona adecuadamente proveniente de otro ser humano. Existen diferentes tipos de trasplantes según el donante. La primera opción se lleva a cabo con un donante vivo, al cual se le extrae el órgano mientras el donante se encuentra con vida. Para que el donante pueda sobrevivir posteriormente, el órgano tejido extraído debe ser renovable o no esencial para la vida. La segunda opción es el donante cadavérico. En este caso, el donante puede ser un individuo fallecido por muerte encefálica. Los órganos que se van a trasplantar se mantienen vivos hasta el trasplante mediante técnicas de ventilación artificial y drogas específicas para ello. De esta forma le permiten que el corazón siga latiendo, irrigando a los órganos a ser trasplantados. También se pueden sacar órganos y tejidos de un individuo que ha sufrido un paro cardíaco. Por muerte encefálica, se entiende el cese irreversible y permanente de las funciones de todas las estructuras cerebrales, lo cual es incompatible con la vida. El sujeto en muerte encefálica va a llegar al paro cardíaco de forma irreversible. Para que un paciente se considere en muerte cerebral o encefálica, debe ser confirmado por tres médicos no relacionados con el trasplante que se va a llevar a cabo posteriormente. El individuo con la supuesta muerte cerebral debe presentar diversos signos entre la media hora y las seis horas siguientes, como lo son la ausencia de respuesta cerebral y pérdida absoluta de conciencia. La ausencia de respiración espontánea, por lo cual el paciente necesita un respirador. Ausencia de reflejos cefálicos, no se dilata la pupila, el tono muscular inferior al normal cuenta con hipotonía. Bienvenidos amigas y amigos nuevamente a su programa Viva Mejor, recuerden hoy vamos a hablar sobre el trasplante de órganos que se está realizando aquí en Ecuador y en particular en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, hospital del IES aquí en Guayaquil. Pues bueno, antes que nada pues le doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, permítanme presentárselos. A mi derecha se encuentra la doctora Mónica Altamirano, ella es graduada de la Universidad de Guayaquil, es especialista en cirugía general, magíster en emergencias médicas también de la Universidad de Guayaquil, catedrática de la universidad y catedrática también no solo de la Universidad de Guayaquil, es médico cirujano de la Coordinación General de Transplante en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Muchas gracias doctora por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y a mi izquierda tenemos al doctor Carlos Héctor Quiñones Auria, él es también graduado de la Universidad de Guayaquil, es doctor en medicina y cirugía y especialista en cirugía general y médico tratante de cirugía general en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, además es conferencista. Muchas gracias doctor por acompañarnos también. Bien, y a ustedes amigos, amigos, les recuerdo hoy, como siempre, estaremos atentos a sus consultas por nueva nuestra línea telefónica al 042-22-1618 y por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Así que, ¿qué les parece si para comenzar este diálogo nos comentan un poquito sobre, si bien es cierto ya algo se mencionó en el video que vimos hace un momento, ¿en qué consiste el trasplante de órganos? Bueno, es algo, a ver, el término lo está diciendo, ¿no? Es mover un órgano de un cuerpo a otro, ¿verdad? Pero supongo que deben de haber algunas características que debe tener tanto aquella persona que recibe el órgano, así como aquella que va a donar el órgano. Entonces, coméntanos un poquito doctora, ¿en qué consiste? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está haciendo en particular aquí en nuestro medio para ser bien realistas, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en este tema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros en el Hospital Teodoro Maldonado estamos realizando lo que es pacientes en muerte encefálica, donantes en muerte encefálica. Son aquellos pacientes que llegan a nuestro hospital con algún trauma cráneo encefálico severo o con algún aneurisma en el cual hay el cese de todas sus funciones vitales, en el cese de las funciones cerebrales, las cuales ellos llegan a las áreas de terapia intensiva. Nosotros después de haberle realizado una serie de exámenes y la certificación por dos médicos que no forman parte de la unidad de trasplante, son médicos que forman parte del STAP del hospital, se certifica la muerte encefálica. Ya nosotros hacemos exámenes invasivos, no nos quedamos cortos para poder ver la posibilidad de que ese paciente, si tuviera alguna posibilidad de mantenerse con vida, sea posible. Pero en aquellos que no, ellos nos van a servir como donantes multiorgánicos. Después de realizarle una serie de exámenes de laboratorio, de biología molecular, de pruebas especiales para comprobar que el paciente se encuentra en el perfecto estado sus órganos y así nosotros poder realizar después de la consulta por medio del INDOT a saber si él es donante o no de órganos. Ok. Ya, previo a esto... Ahí la voy a interrumpir un momento para que nos explique un poquito mejor esto. O sea, si bien es cierto, usted muy bien ha comentado las características que debe de tener aquel paciente donante, digamos, en función de su estatus. Es decir, pues tiene que ser una persona que lamentablemente, mediante varios medios, se ha corroborado que efectivamente, si bien es cierto, late su corazón, todavía respira, tiene muerte cerebral. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de muerte cerebral, quiere decir que ese cerebro, que es en realidad el que comanda todo nuestro cuerpo, el que nos da la conciencia, etc., dejó virtualmente ya de funcionar y que no hay vuelta atrás. Yo creo que eso es muy importante porque sobre todo hay historias de personas que han estado en coma durante mucho tiempo y de repente después vuelven a despertar. Entonces, por ahí nuestros amigos televidentes a lo mejor se preocupan y dicen, no, pero ¿cómo y qué tal si esa persona después de un tiempo despierta? Entonces, yo quisiera que usted nos profundice un poquito más en el tema de que si realmente esos exámenes que se realizan, ya, corroboran que no hay vuelta atrás, que esa persona no se va a volver a despertar. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, exactamente. Y esa es la inquietud que nosotros siempre se nos presenta al informar a los familiares. Nosotros al realizar el diagnóstico de la muerte encefálica, sabemos que el flujo sanguíneo cerebral ya no hay, está abolido. Y al haber el cese de sangre en el cerebro, este significa que no va a dar impulsos, no va a haber ningún reflejo. No va a haber reflejo de tronco, reflejo de tallo, es irreversible. El paciente está muerto. Perdón, ahí le interrumpo nuevamente porque tal vez para nuestros amigos televidentes eso de tronco, tallo, le suena un arbolito, ¿verdad? Claro. Entonces, lo del tronco y tallo hace referencia a ciertas estructuras anatómicas que forman parte del sistema nervioso y que, bueno, pues son las que a las que usted está haciendo referencia. Entonces, efectivamente lo que se está corroborando es que ahí sí no hay ni la más mínima esperanza de que ese cerebro vuelva a funcionar como pudiera suceder en otras personas que están en estado de coma, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. Ahora, doctor, y hablando del INDOT, decía la doctora que se tiene que comunicar con el INDOT, ¿qué es el INDOT y por qué hay que conectarse o comunicarse con ellos para que efectivamente se pueda proceder o no a un trasplante? Bueno, el INDOT es el Instituto Nacional de Órganos de Tramplante y Tejidos. Céulas es el órgano regulador y el Sistema Nacional de Tramplante a nivel del país. Ok. Ellos son los que mantienen la lista única de espera nacional, que nos llama Leum, es los que mantienen y están todos los receptores a nivel del país. Son ellos los que nos indican qué pacientes son los candidatos para recibir el órgano. Exactamente. Nosotros realmente como hospital lo que hacemos es la actividad trambantológica. Nosotros no escogemos al paciente. Eso es importante. Nosotros no los escogemos, el que escoge los pacientes realmente es el INDOT en el momento que hay un potencial donante. Ese potencial donante nosotros pedimos la consulta de voluntad que nosotros llamamos al INDOT para ver si es donante o no es donante. Ellos nos contestan si es donante, entonces automáticamente nosotros comenzamos todo el operativo de procuración para ese tramplante. Es decir, en otras palabras, el INDOT es este organismo a nivel nacional que tiene la información de todas aquellas personas que necesitan un órgano, así como aquellas personas que han hecho conocer su interés por donar, por en algún momento si llegara a ocurrirle una situación con la que acabamos de mencionar, en el que lleva a un estado de muerte cerebral, pues una persona que ha declarado su voluntad para entregar o donar sus órganos, ¿verdad? Entonces toda esa información la tiene el INDOT. Sí. ¿Sí? Así es. Ahora, como uno, supongamos yo, yo quiero en algún momento, pues yo no quiera, pues algo me pase, pues y si me pasa, pues poder ayudar a alguien más donando algún órgano que yo posea. Entonces, ¿cómo yo me contacto con el INDOT? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Es algo que ocurre así de forma, digamos, a través de los familiares o uno en vida y conscientemente tiene que haberlo declarado? Así es. Uno en vida lo declara porque usted cuando va a sacar la cédula de identidad, automáticamente le hacen la pregunta si usted quiere ser donante o no quiere ser donante. Entonces, si usted voluntariamente indica si quiero donar, entonces ya usted por ley, ya usted es un donante oficial. Entonces, aquí lo que tenemos una situación importante, ¿sí? Es el tema de donación. Si bien sabemos nosotros que es un acto alturista, voluntario, que si bien es cierto, no es remunerado. Así es. Entonces, es importante eso, que la familia sepa, ¿sí? Porque muchas veces la voluntad de la persona no la conoce la familia. Y es ahí en ese momento que cuando nosotros vamos a la procuración, ¿ya? Llegan los inconvenientes. Correcto. ¿Por qué? Porque realmente el familiar con el dolor que tiene, con la tristeza, se le hace duro decir que le vamos a sacar los órganos porque la voluntad de él fue donar. Me imagino. Entonces, ahí se arma todo un rollo en la situación. Claro, me imagino que sí. Seguro vamos a seguir conversando un poquito más sobre eso. Me acaban de indicar que tenemos que hacer una pequeña pausa. Y ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Recuerden que estamos atentos a su consulta. Hoy estamos hablando sobre el trasplante de órganos aquí en su programa BioMejor. ¡Gracias! Amigas y amigos, estoy aquí. Estamos de regreso en su programa BioMejor. Hoy hablando sobre el trasplante de órganos. Como habíamos comentado en el bloque anterior, pues el trasplante de órganos muchas veces puede ser realizado a partir de una persona que ha perdido sus, digamos, habilidades cognitivas. que su cerebro está completamente muerto, ya no funciona, ya se llama muerte encefálica y que luego de una serie de pruebas que se hacen para corroborar que realmente, pues, esa persona ya no va a despertar nunca más, pues, se convierte en un potencial donante siempre y cuando haya declarado su intención, pues, de poder donar los órganos. Sin embargo, algo tras las cámaras estábamos conversando con mis invitados el día de hoy y que es importante destacar, ¿no verdad, doctora? En relación a esto de declarar la voluntad de donar. En realidad, según la ley, todos somos donantes, ¿verdad? Exactamente. Es decir, nosotros más bien en el momento que sacamos la cédula, emitimos nuestra cédula y la entidad en el registro civil, lo que tendríamos es que declarar la intención de no donar, porque por default o de forma predeterminada, pues, todos somos potenciales donantes, ¿verdad? Exactamente. Ahora, y a propósito de esto, pues, quisiera que le demos lectura al primer mito, porque es una situación que para algunos también, ahora que hablamos de la muerte cerebral, puede resultar interesante. Dice, las personas no pueden donar en vida sino al fallecer. O sea, ¿eso es un mito o una verdad? Es decir, ¿pueden también una persona donar sus órganos aún en vida? Exactamente. Sí. Lo puede hacer. Tenemos el caso de los donantes vivos. En aquellos en que un familiar, un padre, le dona su riñón a su hijo o parte de hígado. Tenemos también la donación de sangre. Entonces, sí tenemos donación en vivo. Claro. Es decir, estamos hablando en este caso de donación de órganos en los que muchas veces uno puede o extraer todo un órgano porque tenemos dos. Exactamente. Por ejemplo, los riñones, ¿no? Si uno dona un órgano, todavía te queda el otro y podemos tranquilamente vivir sin problemas con un riñón. O también hay casos en donde uno puede extraer una parte de un órgano, ¿verdad? Exacto. Como por ejemplo el hígado. No se dona todo el órgano sino que se extrae una parte y este es el que sirve para donarlo. Y esto muchas veces, como la doctora acaba de mencionar, lo vemos entre familiares. Cuando un padre quiere alargar la vida de su hijo que lamentablemente por alguna condición ha perdido el funcionamiento de un órgano. Bueno, entonces queda claro que no se necesita tener muerte cerebral para donar. Exacto. Uno puede ser donante en vida o pues también con muerte cerebral, pero por supuesto ahí sí dependerá mucho de cuál es el órgano que se quiere donar. Exactamente. ¿Verdad? Y ustedes en el hospital, ¿hacen algún trasplante a partir de donantes vivos o todos los que se están haciendo actualmente son de trasplante cadavérico? Nosotros como hospital estamos acreditados para donante vivo y donante cadavérico, pero en este momento solamente estamos haciendo con donante cadavérico. Ok, correcto. En este momento en el hospital, solamente con donante cadavérico. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si atendemos una llamada que tenemos en este momento? Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido mi amigo, cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Podría, tal vez, yo sé cómo. Tengo yo a mi esposa menos un riñón desde hace 25 años y creo que esa es la falla que tiene un poco más de jardín. Además de eso, tiene un pulmón obstaculizado en el cual está de vez en cuando que se escupe sangre. Entonces, ¿cómo podría ayudarme? ¿De qué manera o cuál sería el tratamiento, por favor? Muy complejo en realidad lo que nos está consultando nuestro amigo porque deberíamos tener la idea muy concreta de qué en realidad o cuáles son los problemas de salud que tiene su señora esposa. En realidad, si estamos hablando del trasplante de órganos, pues aquí una persona se vuelve un potencial receptor de una donación de trasplante cuando el órgano que, digamos, quiere ser trasplantado o que necesita ser trasplantado es un órgano que definitivamente ha dejado de funcionar. Por ejemplo, en el caso de los riñones, cuando una persona tiene una insuficiencia renal, insuficiencia, la palabra insuficiencia en medicina nosotros la utilizamos cuando un órgano deja de hacer lo que normalmente le corresponde hacer. Cuando ha perdido la capacidad de llevar a cabo su función normal. Eso es una insuficiencia. Entonces, si hablamos de insuficiencia renal, por ejemplo, estamos hablando de que los riñones han dejado de funcionar. Y crónica quiere decir que es una condición que lleva mucho tiempo, que se ha alargado el tiempo el problema de esos riñones y que es irreversible muchas veces. Entonces, pues, estas personas para poder sobrevivir necesitan de un procedimiento que se llama diálisis. Pero esa diálisis, pues, tendría que hacerse eternamente y la única forma de evitar esto de estarse dializando que implica conectarse a un equipo para que se purifique su sangre y demás es recibir unos riñones que procedan de otra persona. Pueden ser los dos, puede ser uno, todo depende. Entonces, y ahí es donde quiero que la doctora nos comente un poquito. Esa persona receptora, supongamos que tenga la necesidad, en el caso de nuestro amigo que nos acaba de hacer la consulta, no lo sabemos. Ahí realmente lo que requeriría es una evaluación completa de los problemas de salud de su esposa para definir si realmente lo que tiene es una condición irreversible y que requiera una donación. Pero en ese caso, si bien es cierto, ya dijimos que en realidad todos de forma predeterminada, según la ley, somos donantes a menos que expresemos lo contrario, ¿qué tal de los receptores? O sea, es decir, las personas que requieren una donación de órganos, ¿uno tiene que también, digamos, obligatoriamente ponerse en una lista de espera? ¿Cómo es el procedimiento en ese caso? Bueno, aquellos pacientes que, como usted decía, presentan una insuficiencia renal crónica y se encuentran realizándose hemodiálisis o diálisis peritoneal, llegan a nuestra unidad, a la unidad de trasplante, con todos los exámenes enviados desde sus respectivos centros de atención. Allí son valoradas por las nefrólogas de nuestro departamento, quienes realizan una serie de interconsultas con todos los especialistas que conforman la unidad de trasplante. Pues aquel paciente que va a ser receptor de órganos tiene que pasar por una serie de exámenes, una serie de especialistas para que ellos le coloquen apto para trasplante. Porque recordemos que una vez que se realice su trasplante y al recibir un órgano, él va a recibir medicina que va a ser inmunosupresora y que va a aquella enfermedad que haya existido, puede hacer que su órgano sea rechazado. Entonces, este paciente llega a nuestra unidad, se le realiza una serie de exámenes, pruebas de laboratorio, los ven los urológos, los dermatólogos, visto por todas las especialidades. Ellos colocan apto, el paciente llega, se le realiza el examen de histocompatibilidad en el laboratorio que ya fue acreditado, nuestro hospital está acreditado y una vez allí es subido a la lista de espera, la lista única nacional de espera. Entonces, allí tenemos que, como dice, esperar a tener un donante dependiendo de su grupo sanguíneo y de la compatibilidad que tenga. Muy buena su explicación, mi querida doctora. De hecho, yo quería destacar esto porque para algunos tal vez sería algo así como que, yo quiero que me trasplante un órgano y no es así, definitivamente que no. Es decir, estamos hablando de que una persona luego de haber sido atendida por varios especialistas y bajo un criterio estrictamente médico de especialidad, luego de una valoración completa del estado de salud de esa persona, es una decisión médica, por supuesto, siempre discutiéndola con el paciente, ¿verdad? Y luego de, pues repito, una serie de análisis que es el médico el que pone en lista de espera porque ve que no hay otra alternativa que no sea un trasplante, el médico, repito, el que pone en la lista de espera al paciente. Y doctor, cuando hablamos de una lista de espera, ¿qué será una lista muy larga? Es decir, ¿cómo funciona eso de la lista? ¿Es en orden o todo depende de la existencia o no de donantes? Cuéntenos un poquito cómo es eso. Es importante. Cuando nosotros hablamos de lista de espera a nivel de país, estamos hablando que en la lista de espera renal están más de 800 pacientes en lista de espera nacional por un órgano. Ok. Pero muchas veces no es factible el trasplante debido a que por la falta de donantes. Es por eso cuando nosotros llamamos lista de espera, es una lista de espera que necesariamente tienes que estar en la espera de un donante, que es lo que en el país en este momento no tenemos. Es decir, no solamente depende del orden, digámoslo así. No es que yo llegué en décimo lugar y me toca en décimo lugar, sino que también depende de que existan los donantes. Es como cuando, lo vamos a poner de esta manera, ¿verdad? Es como cuando uno va a algún centro de atención, ¿verdad? A ti te dan un ticket y te dicen, te espera, usted te espera. Entonces la gente se imagina, bueno, pues cuando aparezca mi numerito ya me toca, ¿correcto? Sí. Pero el problema es que para que aparezca tu numerito tiene que haber una persona que te atienda. Si no hay la persona, no te van a atender nunca. Entonces lo que tenemos en este momento, como ustedes bien han mencionado, es una deficiencia, una falta de donantes. Es decir, de personas haciendo mi analogía que te quieran atender. Entonces esa persona que necesita el órgano, el receptor, puede seguir esperando eternamente y nunca recibir su trasplante porque no hay quien quiera donar. Que además, es importante también destacar, no es simplemente una cuestión de que haya yo soy el donante que le toca a esta persona, sino que también hay que ver esta cuestión de la compatibilidad, que es lo que vamos a comentar después de esta pequeña pausa. Así que, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejora. ¡Gracias! 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 Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejora. Hoy hablando sobre el trasplante de órganos en compañía de la doctora Mónica Altamirano y el doctor Carlos Quiñones. Pues bueno, en el bloque anterior estuvimos discutiendo un poquito sobre el tema de los donantes, ¿verdad? Y algo muy importante que quisiera compartir con ustedes es el hecho de que una persona en vida, ¿sí?, cuando declara su voluntad de ser donante, pues lo que está haciendo, en otras palabras, es ayudando potencialmente a alguien más a alargar su vida, a sobrevivir. Es decir, si por alguna razón, en algún momento, alguien producto de un accidente de tránsito o cualquier otra situación que potencialmente pueda generar una muerte encefálica, está claro que cuando hablamos de muerte encefálica, muerte cerebral, estamos hablando de que nuestro cerebro lamentablemente dejó de funcionar, ya no hay vuelta atrás, ¿sí?, ya pasamos el umbral, pasamos a otra vida, nuestra conciencia ya no está en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? En el momento que eso sucede, probablemente nuestro corazón sigue latiendo, podemos seguir respirando, pero por un mecanismo, ya, que tiene nuestra parte de nuestro sistema nervioso que hace que nuestra respiración, nuestro corazón, funcione de manera automática. De hecho, en este momento todos estamos respirando, todos estamos teniendo latidos cardíacos, pero no estamos conscientes de que eso sucede porque gran parte ocurre de forma automática, ¿verdad? Entonces, también puede suceder que una persona, ya, tenga una muerte cerebral y que todavía continúe su corazón latiendo, continúa respirando, a veces por supuesto con ayuda de ciertos equipos en el hospital, ¿ya? Pero eso va a ayudar a que esos otros potenciales órganos que eventualmente se pueden donar sigan saludables, sigan funcionando y puedan ejercer la función. Entonces, aquí viene algo importante que estábamos comentando tras las cámaras y es que, pues bueno, ¿qué ocurre en el momento que una persona que ha declarado su voluntad para ser donante, pues llega a una muerte cerebral y sus familiares? ¿Cómo manejan el tema con los familiares? ¿Qué es lo que tiene que conocer aquel familiar de esta persona que declaró, sí, su voluntad para donar sus órganos? ¿Qué es lo que tienen que saber? Porque muchas veces pueden haber algunos criterios erróneos sobre el manejo, ¿verdad? del paciente, ¿no? Mucha gente, la gente piensa que, no, ¿cómo le van a sacar los órganos? Prácticamente piensan que van a entregarle a su familiar, ya, este, completamente, ¿quién sabe, no? Es que se imaginan si este, todo, este, usando un término un poco fuerte, deshuesado, no sé, no sabemos, ¿no? Entonces, quisiera que nos explique, doctora, qué exactamente, cómo, qué es lo que tiene que esperar aquel familiar, ya, que obviamente está viviendo un momento muy doloroso porque, pues estamos, muchas veces se trata de personas incluso jóvenes que por accidente de tránsito tienen muerte cerebral. Entonces, ¿qué es lo que tiene que esperar ese familiar, ya, de el manejo de su hijo, su padre, su hermano, ya, que ha aceptado ser donante y que, pues, potencialmente, pues tendría que ser intervenido para, para poder entregar el órgano? Bueno, una vez que nosotros sabemos que este paciente ha expresado su voluntad y ha dicho, soy, quiero ser donante de órganos, nos reunimos con los familiares, me reúno con los familiares, les informo, les muestro un certificado que nos entrega el registro civil, una consulta que nos da a través del INDOT, que este, este documento solamente se lo puede sacar cuando aquel ciudadano o ciudadano ha fallecido y solamente lo puede sacar el INDOT. Me reúno con ellos, les informo que su paciente, luego de haberse realizado todas las valoraciones como le indiqué, este paciente está en muerte encefálica. Ahí les explico que él va a ser un donante multiorgánico, que ellos siempre, como usted dice, se asustan porque piensan que nosotros vamos a entregar el cadáver totalmente despedazado, piensan que lo vamos a entregar desfigurado. No, recordemos que la ablación, que es la extracción de los órganos, es un procedimiento quirúrgico, es como cualquier intervención quirúrgica de un paciente. Como cuando uno le sacan la vesícula, cuando uno le saca el apéndice, lo mismo. Exactamente, es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que se realiza por especialistas en un quirófano. Entonces, este paciente va a ser tratado en las mismas condiciones y va a ser incluso suturado, o sea, va a ser suturado tal cual para ir a la morgue. Recordemos que estos pacientes también, la gran mayoría son pacientes de accidentes de tránsito. Entonces, al ser de accidentes de tránsito, ellos van a tener que ir a la morgue para hacer autoxia de ley. Nosotros debemos enviar todos los certificados, los protocolos quirúrgicos de la extracción de los distintos órganos o tejidos que hayamos realizado hacia la comisión para que el fiscal tenga conocimiento de qué órganos se han sacado, qué procedimientos hemos realizado y expedir el certificado de defunción. Correcto. Una vez allí, el cadáver va a salir tal cual para que los familiares lo puedan velar, lo puedan y después posteriormente sepultar. Es decir, de parte de todos los profesionales de la salud que están involucrados en todo este tema de la donación, siempre existe un respeto absoluto frente a aquella persona que ha declarado su voluntad de ser donante, ¿verdad? Incluso estas intervenciones en donde se extraen los órganos, como ustedes bien lo han dicho, son intervenciones quirúrgicas como cualquier otra, cuando una persona, repito, se va a extraer el apéndice y demás. Es decir, no es que simplemente cogen y se abre el abdomen o lo que sea como uno quiera, sino que con todos los protocolos y demás y la seriedad y documentación que respalda para que los familiares tengan la constancia de todo lo que se ha llevado a cabo y demás. Ahora, una pregunta, ¿y los familiares llegan a saber quién es la persona que recibe el órgano o eso se mantiene en, digamos, a discreción, digamos, con confidencialidad? No, normalmente nosotros tratamos de no decirle quién va a recibir porque sí ha habido actos de muchos familiares por el dolor, ¿ya? De querer saber a quién se le va a recibir, pero no de una forma amistosa, sino más bien es para coger y nada a la persona. Entonces, es bastante complicado esa situación, por eso es que no se sabe. A pesar que muchas veces el receptor quisiera saber, la persona ir a conversar con los familiares para agradecerle, pero a veces se nota muy turbia la situación. Es decir, justamente por cómo, bueno, los seres humanos podemos a veces reaccionar frente a estas situaciones, hay muchas emociones involucradas, pues justamente para evitar posibles confrontaciones que no son adecuadas, pues se mantienen confidencialidad. Tanto quién fue, o sea, el receptor no conoce quién fue el donante, ni tampoco los familiares conocen a quienes se ha otorgado el órgano. Ahora, y yo quisiera a propósito de un siguiente mito que nos quedó, digamos, en el tapete, que no lo leímos, perdón, hacer la siguiente pregunta, ¿no? Dice, soy una persona mayor de edad, ¿ya? ¿Puedo ser donante? Es decir, ¿la edad tiene alguna limitación para que una persona pueda donar sus órganos? O sea, sí. Normalmente nosotros hay, la edad para un riñón es 65 años, ¿sí? Ya. La máxima, digamos. La máxima, la máxima son 65 años, ¿sí? En otros países, en Europa, ya ahorita se ha elevado la edad, porque nosotros tuvimos justo recién en un congreso de procuración que vinieron con felicitas españoles y ellos hablan hasta los 80 años, ¿sí? Ellos hablan hasta los 80 años, pero nosotros actualmente por ley solamente 65 años en lo que es riñón. Imagino también que también, perdón, imagino también que tiene mucho que ver la calidad del órgano, ¿verdad? Es decir, al margen de la edad, una persona puede tener menos de 65 años, pero si a lo mejor no llevó una vida saludable, pues ese órgano no está en las condiciones óptimas para ser donando, ser donado, perdón. Así es, así es. Y por lo general, nosotros cuando tenemos este tipo de donante, ¿ya? Siempre hay criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que esté de inclusión y exclusión que el INDOC nos indican para el tema de donación, nosotros tenemos que verificar esas. Es decir, hay una serie de parámetros, todo está debidamente protocolizado, no es algo que se hace así de un día para otro, de forma improvisada, existe todo un proceso. Y de hecho, a propósito del cumplimiento de todos esos procesos, esos protocolos, pues ustedes están justamente debidamente acreditados. Exactamente. De hecho, si no me equivoco, han recibido hasta una condecoración, ¿verdad? Ahora poco, ¿no? Exactamente. Anoche recibimos la estrella de octubre por parte de la gobernación de la provincia del Guaya, todo el equipo, el estat médico de la unidad de trasplante del Hospital Teodoro Maldonado. Este es un compromiso que tenemos hacia nuestros afiliados, hacia la comunidad, para tratar de mantener y cada día ir acreditándonos en más órganos, para hacer el trasplante de más órganos. Ya tenemos, ya estamos, junto con el doctor Quiñones, que es el coordinador general del trasplante, realizando los papeles, la documentación, que es una documentación bastante, bastante grande y bastante compleja para acreditación de hígado y que el hospital tenga su acreditación de hígado. Estamos, ya siempre pensando en el futuro, hacia ir ya para el próximo año, tenemos en mente posiblemente dos órganos más en los cuales tenemos pensado acreditarnos. Fantástico. Entonces, estamos ya pensando en el futuro porque nuestros afiliados los necesitan y nuestro país está, tenemos los médicos preparados para realizar este tipo de trasplante y para que la comunidad acceda a nuestro hospital y poderlos realizar aquí. Fantástico. Y precisamente eso es importante que nuestros amigos televidentes lo sepan. Es decir, los profesionales especialistas capacitados para llevar a cabo todo esto existen y que justamente porque no se hace el trasplante de tal o cual órgano, pues como justamente hay todo un protocolo que se tiene que respetar y esos protocolos, esos procedimientos tienen que estar debidamente acreditados, es decir, tienen que haber otros organismos que supervisen que todo lo que uno dice que hace realmente lo está haciendo. Entonces, justamente las personas que son sometidas a un trasplante tienen que tener esa tranquilidad de que todo el procedimiento que se está llevando a cabo es un procedimiento no solo legal, sino con estrictos cumplimientos de la parte técnica y científica. Exactamente. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Amigas, amigos, no se vayan. Recuerden que estamos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618, así como por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, amigos, estamos de regreso. Por eso, en su programa Viva Mejor, hoy estamos hablando sobre un tema extremadamente interesante, sobre el trasplante de órganos. Recuerden que hemos estado atentos a sus consultas, tanto por medio de nuestra línea telefónica como por medio de nuestras redes sociales. Y continuando sobre este tema del trasplante, ya hemos comentado un poco las características del donante, del receptor, el procedimiento que se lleva a cabo. Ahora, los costos. Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, en realidad los costos de un trasplante sí son bastante elevados, ¿no? Pero nosotros, como Hospital Teodoro Maldonado, tenemos el apoyo del presidente del directorio del IES, así como de nuestro gerente, el doctor Luis Jaira Lazzonino, quienes están muy preocupados porque todos nuestros afiliados reciban una atención de primer nivel, sea cual sea el costo que tengan que ellos asumir como institución para que estos pacientes, recordemos que los pacientes trasplantados, después van a necesitar una serie de medicamentos, los cuales no son de bajo costo, son medicamentos bastante caros, que les va a representar a la institución un desembolso de mayor cantidad de dinero en estos pacientes. Y eso, en otras palabras, lo está aportando el seguro. Exactamente. Eso también es sumamente importante destacar, porque pues también, efectivamente, la historia no termina en el trasplante. Una vez que se trasplante, efectivamente, el receptor del órgano tiene que recibir una medicación prácticamente por vida, porque puede haber este asunto del rechazo. Entonces, para evitar esto, y ahora, coméntenme justamente, ¿tienen ustedes experiencia de personas que se han trasplantado, ¿qué tal es la vida de una persona una vez que se ha llevado a cabo un trasplante? Cuéntame un poquito de ustedes. Bueno, nosotros tenemos la experiencia reciente, porque tenemos muchos pacientes que tienen ya hasta más de 20 años siendo trasplantados. Ya habiendo recibido un trasplante de órgano. Exactamente, y cuya vida es fabulosa. Tenemos el caso de Scarlett Mora, la hermana de Carlos Mora, este niño que llamó mucho la atención hace unos años, porque se contaminó en una clínica por una insuficiencia renal. Ella es, justamente, es paciente de nuestra unidad, la unidad de trasplante, y hace casi aproximadamente un mes y medio recibió un órgano. Ya, ella tenía mucho temor, porque ya de lo que había vivido con su hermano, entonces ella se presentó a nuestra unidad solicitando nuestra ayuda para realizarse un trasplante. tuvo la suerte de que justamente un donante apropiado para ella, muy compatible, lo recibió su órgano, y ella está ahorita ya en su etapa de posoperatorio tardío para ya reincorporarse a su vida cotidiana. Y está totalmente feliz, está muy contenta para nosotros. Es muy grato ver este tipo de pacientes que llegan a la unidad, porque una cosa es verlos cómo llegan, su condición de salud bastante deteriorada, pero ya cuando tienen un trasplante, es totalmente diferente, es verlos con vida nuevamente, es verlos felices, es ver a su familia, a sus hijos. Claro. Sí, o sea, tenemos las dos monedas. Tenemos en el momento en que solicitamos los órganos, en aquel momento los familiares me quieren hasta matar. Claro, por la tristeza obviamente. Por la tristeza, el dolor. Pero trato de hacerlos entender que es un acto de amor la donación, un acto de amor hacia la humanidad, hacia las personas, hacia el prójimo, y de aquel paciente que lo recibe, en el cual ellos están felices, le cambian, se reincorporan, tienen a su padre, a su madre nuevamente, con más expectativa de vida. Entonces, es fabuloso ver las dos situaciones. Claro, y yo creo que todos nosotros tenemos que hacer conciencia de esto, en el sentido de la potencial ayuda que podemos darle a no solo a una persona, sino a varias personas. Recuerden que si supongamos yo soy donante de un órgano que va a ayudar a extender la vida de una, por ejemplo, una mujer que es madre y que tiene hijos pequeños y que ellos dependen de ellos. O sea, es fabuloso. Uno puede trascender y más allá de, pues ya cuando uno abandona esta vida, que tu cuerpo pueda ayudar a otras personas, me parece algo fabuloso. Tomando en cuenta además que aquí no hay nada de, ¿cuál es el término que estoy buscando? Que por amistad o por contacto, pues no, atiéndame a mí primero para que reciba más rápido. No tiene nada que ver eso, tiene que ver más bien la disponibilidad de personas compatibles. Que eso es una cosa un poco compleja y que obviamente pues ya el tiempo nos es escaso para ponernos a detallar todo esto, pero así como hay compatibilidad de sangre, todos conocen esto, pues no hay ciertos tipos de sangre que son compatibles y no. Acá no tenemos, aquí por si acaso la sangre no tiene nada que ver, el que sea O o A, aquí no se trata porque estamos hablando de trasplante de órganos. Cuando es el trasplante, perdón, la transfusión de sangre, ahí sí, lógicamente ahí sí tiene que ver. Pero así como uno busca grupos sanguíneos compatibles para poder donar sangre y poder recibir sangre, pues lo mismo sucede con los órganos, sino que es algo mucho más complejo. No son solamente unos cuantos grupos sanguíneos, es mucho, mucho más complejo. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de donantes, de gente que haya expresado su voluntad de donar, mayor probabilidad de que por ahí alguien que necesite de un órgano, encuentre a una persona compatible. De ahí la importancia. Ahora, para concluir, mis queridos amigos e invitados del día de hoy, quisiera que nos hicieran una invitación, algo les estaba escuchando tras cámaras sobre una casa abierta que va a haber, ¿verdad? Sí, el día de mañana va a haber una casa abierta justo sobre el tema de trasplante y donación. Va a ser en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, nos va a visitar la gobernadora de la provincia, para la inauguración de la casa abierta. Están cordialmente invitados toda la ciudadanía, para que se informen sobre el tema de trasplante, que es un tema sumamente amplio. Ahí en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y lo importante es difundir. La difusión es importante del tema de donación, porque eso es lo que nos falta aquí a nivel del país, para tratar de subir el tema de donación y trasplante. ¿Donación? Los donantes y los que reciben el trasplante pueden ser tanto adultos como niños, ahí no hay edad. Salvo, por supuesto, lo que mencionamos anteriormente, que uno no haya tenido una buena calidad de vida y tus órganos no sean aptos. Tal vez eso es algo que las personas que reciben el órgano también tienen que conocer. Es decir, que no es que me van a dar cualquier órgano, sino que sea corroborado que es un órgano que funciona a la perfección. Muy bien. Entonces, y por último, ya nos queda un minutito simplemente con esto, completamente desmistificar el hecho de que si uno recibe un órgano de alguien más, uno va a tener algún tipo de sensación, emoción o sentimiento de aquella persona que lo donó, ¿verdad? No. Eso es completamente... No, eso es ficción. Eso es un mito. Así es, eso es completamente mito. Es que por ahí algunas personas piensan eso, que si recibo un órgano de alguien más, pues de repente me va a transmitir algún sentimiento, emoción, recuerdo y cosas por el estilo. No, nada que ver. Nada que ver. No. Ok, bueno. Antes que nada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por ayudar a difundir esta información que es tan importante para ustedes, amigos televidentes. Recuerden la importancia que tiene declarar su expresión, o perdón, expresar su voluntad de ser donantes. Esto puede ayudar a muchas personas, recuérdenlo. Es muy importante esto. Y, pues bueno, por el momento, pues ha concluido el episodio del día de hoy. Recuerden que si llegaron un poquito tarde, pueden verlo en su reprise a las 7 de la noche. Y, por supuesto, mañana a partir de las 9 de la mañana, tenemos otro episodio más de Vida Mejor con un tema muy interesante de salud. Soy Javier Landívar, su médico en Coaza. Nos vemos más pronto. ¡Suscríbete al canal!